Te glorificaré Eres mi Dios, actícame y me sanaste, me diste vida, oh rey, tu grandeza alabaré Te glorificaré porque me has levantado, te exaltaré Señor porque tú me libraste Eres mi Dios, actícame y me sanaste, me diste vida, oh rey, tu grandeza alabaré Un momento será tu vida, mas tu favor durará para siempre Por la noche durará el llanto del amanecer, la alegría vendrá Tú cambiaste mi tristeza y danza, me ceñiste de alegría y cantaré Y Dios te alabaré para siempre, gloria mía, oh rey, tu grandeza alabaré Tú cambiaste mi tristeza y danza, me ceñiste de alegría y cantaré Y Dios te alabaré para siempre, gloria mía, oh rey, tu grandeza alabaré Te exaltaré, te exaltaré Señor porque tú me libraste Tú respondes nuestra oración Eres mi Dios, actícame y me sanaste, me diste vida, oh rey, tu grandeza alabaré Un momento será tu vida, tu grandeza alabaré Un momento será tu vida, mas tu favor durará para siempre Por la noche durará el llanto del amanecer, la alegría vendrá Tú cambiaste mi tristeza y danza, me ceñiste de alegría y cantaré Mi Dios te alabaré para siempre, gloria mía, oh rey, tu grandeza alabaré Tú cambiaste mi tristeza y danza, me ceñiste de alegría y cantaré Mi Dios te alabaré para siempre, gloria mía, oh rey, tu grandeza alabaré Tú cambiaste mi tristeza y danza, me ceñiste de alegría y cantaré Mi Dios te alabaré para siempre, gloria mía, oh rey, tu grandeza alabaré Tú cambiaste mi tristeza y danza, me ceñiste de alegría y cantaré Mi Dios te alabaré para siempre, gloria mía, oh rey, tu grandeza alabaré Tú cambiaste mi tristeza y danza, me ceñiste de alegría y cantaré Mi Dios te alabaré para siempre, gloria mía, oh rey, tu grandeza alabaré Grito de alegría, amén Señor confiamos en ti, sabemos que tu palabra es la verdad y que Señor tu palabra dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros ¿Cuántos estamos dispuestos a soltar las cosas a las que no debemos estar agarrados verdad? Y poner nuestra mira en las cosas de arriba ¿Está dispuesto? Vamos a cantar su palabra Como un himno de esperanza cantemos sus promesas No, este mundo no es pioca, soy peregrino y extranjero, tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador Jesús, mi Señor y mi salvador, ha preparado un cantejo, junto a Él por la eternidad Yo, este mundo no es pioca, soy peregrino y extranjero, tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador, ha preparado un cantejo, junto a Él por la eternidad Resucitado con Cristo estoy, busco las cosas de arriba Busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Pienso en las cosas del cielo, y no en lo terrenal Tengo una nueva vida, que está escondida, con Cristo en Dios No, este mundo no es pioca, soy peregrino y extranjero, de toda patria celestial Jesús, mi Señor y mi salvador, ha preparado un cantejo, junto a Él por la eternidad Ciudadano del cielo soy, donde vive mi Señor Espero con anhelo que regrese por ti Trabajaré por lo eterno, y no por lo temporal Yo, este mundo no es pioca, soy peregrino y extranjero, tengo una patria celestial Yo, este mundo no es pioca, soy peregrino y extranjero, tengo una patria celestial Está preparado lo que agregó, junto a Él por la eternidad Es tu verdad Señor, tu fiel verdad, tus fieles promesas, nada los tuyos La maldad de este mundo aumentará El amor de muchos se enviará Mas yo permaneceré fiel a ti Hasta la vida Este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi Salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad Yo, este mundo no es mi hogar Soy peregrino y extranjero Tengo una patria celestial Jesús, mi Señor y mi Salvador Jesús, mi Señor y mi Salvador Jesús, mi Señor y mi Salvador Ha preparado un lugar mejor Junto a Él por la eternidad No, este mundo no es mi hogar 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 Escuchen Reyes y Príncipes Escuchen Reyes y Príncipes Escuchen toda la tierra Mi música y mi canción Yo daré al Señor Yo daré al Señor De su justicia y su perdón Proclamarán mi boca Por su victoria y salvación Yo su nombre exaltaré Como el sol que brilla en su pulgón Resplandecerá su alabanza Salvos de gloria y libertad Por su pueblo le cantará De toda lengua, pueblo y nación A una voz confesará Que Jesucristo es el Señor Que por siempre le ganará Dilo con alegría Yo cantaré al Jehová Un cántico nuevo Cantaré al Señor Eternamente mi corazón Me bendecirá Por siempre y siempre Cantaré al Jehová Un cántico nuevo Un cántico nuevo Cantaré al Señor Eternamente mi corazón Me bendecirá Su alabanza Su alabanza Siempre vivo que estará Una vez más que ándelo Escuchen reyes y príncipes Escuchen toda la tierra Mi música y mi canción Lo daré al Señor De su justicia y su perdón Proclamando Proclamando Mi boca Por su victoria Y salvación Yo su nombre Te exaltaré Un grito de alegría Un grito de alegría Como el sol que brilla En su culo Esplandecerá Su alabanza Salmos de gloria Y libertad Por su pueblo Le cantará De toda lengua Pueblo y nación Andamos Contestará Que Jesucristo Es el Señor Y por siempre reinará Y lo son alegría Yo cantaré a clobar Un cántico nuevo Cantaré al Señor Eternamente mi corazón Te bendecirá Te bendecirá Por siempre Y siempre Cantaré a clobar Un cántico nuevo Cantaré al Señor Eternamente mi corazón Te bendecirá Su alabanza Yo cantaré a clobar Un cántico nuevo Un cántico nuevo Cantaré al Señor Eternamente mi corazón Le bendecirá Por siempre Y siempre Cantaré a Jehová Un cántico nuevo Cantaré al Señor Eternamente mi corazón Le bendecirá Le bendecirá Su alabanza Yo cantaré a clobar Un cántico nuevo Cantaré al Señor Eternamente mi corazón Te bendecirá Por siempre Y siempre Cantaré a clobar Un cántico nuevo Cantaré al Señor Eternamente mi corazón Te bendecirá Su alabanza Siempre Deboca estará En tu tiempo Señor Tu alabanza Tu alabanza Hasta la dolor Deboca Aleluya Aleluya Engrandecerá El Señor Conmigo Y exaltemos Aún a su nombre Señor Que bueno eres Las riquezas De tu gracia Tu gracia Asombrosa Inagotable Queremos cantarte Y adorarte Con todo nuestro ser Tu eres rico en misericordia Has perdonado Has perdonado Mis pecados Por tu gracia Salvo Soy Me hiciste acepto En el amado Ya no hay más Condenación 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 Y es tan grande Tu bondad Que con Cristo estoy sentado En los lugares celestiales En los lugares celestiales Oh, las riquezas de tu gracia Oh, que grande amor Oh, te daré mi alabanza Oh, las riquezas de tu gracia Que grande amor Que grande amor Que grande amor Oh, oh, oh Te daré mi alabanza Jesús eres santo Eterna salvación Eres el Dios de toda gracia Eres el Dios de toda gracia Dios de toda consolación 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 Por tu gracia soy lo que soy Anunciaré tu salvación Oh, las riquezas de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, te daré mi alabanza Oh, las riquezas de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, te daré mi alabanza Oh, las riquezas de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, te daré mi alabanza Oh, las riquezas de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, te daré mi alabanza Jesús eres santo de eterna salvación Y a tu trono de gracia Me puedo acercar con confianza Mayor que cualquier riqueza Es tu gracia es Tu gracia inagotable Oh, las riquezas de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, te daré mi alabanza Oh, las riquezas de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, te daré mi alabanza Oh, las riquezas de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, te daré mi alabanza Oh, las riquezas de tu gracia Oh, qué grande amor Oh, te daré mi alabanza Oh, Jesús eres santo de eterna salvación Oh, por tu gracia inagotable Te honramos a ti, Señor Te honramos con este aplauso Qué gracia asombrosa Inmerecida, inagotable, Señor Cómo necesitamos tu gracia Constante en nuestra vida Y sobre todo reconocer nuestra necesidad De ti, de tu gracia De tu intervención en nuestra vida De tu influencia en nuestro corazón Tu obra poderosa De lo que sólo tú puedes hacer, Señor Queremos adorarte Fortaleza mía A ti canto alabanzas Tú eres mi refugio Eres mi Dios Mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Mi alma, oh Dios Oh, fortaleza mía Fortaleza mía Tu canto alabanzas Tú eres mi refugio Dios que me demuestra Y Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Mi alma, oh Dios En cuanto a mí Yo cantaré En cuanto a mí Yo cantaré 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 De tu poder Inagotable Cantaré 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 Tú eres mi fortaleza Fortaleza mía Fortaleza mía Cantaré 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 En cuanto a mí Cantaré 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 De tu amor Cantaré 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 daré memoria de tus contrades, de tu fidelidad, de tu misericordia y tu forma siempre y bien, yo cantaré a ti. Y adoraré mi Señor, de lo profundo de mi ser, a ti levanto mi voz, a ti levanto mis manos, para ahorrarte, para adorarte, para adorarte. Y adorás todo mi Navidad, que es solo para ti, oh gracias Señor. Enseñame a cantarte En medio de las nuevas A fortalecer en ti En medio de las circunstancias Corro a ti A tu duro de gracia Desplena tu palabra Tus promesas bien son Que la estupenda Tus mandamientos Toda tu obra es hecha Con vivienda Toda tu obra es hecha Con vivienda Dios quiere Dios quiere Quiero acordarte En espíritu Como necesitamos reconocer Tu carácter fiel Tu bondad Tu benignidad Tu carácter que No cambia Mi Señor Gracias con todo mi corazón Es por tu fidelidad Que yo estoy aquí De pie Tú me has sostenido Tú me has sustentado Me das tu gracia Para hoy estar aquí Delante de ti Delante de ti Permíteme adorar Tu fidelidad Tu fidelidad Es hasta las nubes Fiel es Fiel es tu verdad Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Dios Por tu fidelidad Por tu fidelidad Hoy estoy aquí Por tu fiel amor Que es inagotable Que es inagotable Y aunque el hombre sea infiel Tú permaneces fiel De generación A generación Es tu fidelidad Te amo Y servirte es el honor Más alto Tú eres todo para mí Eres mi amor Mi Señor Y mi Rey Quiero ser fiel Quiero ser fiel A ti Hasta el final Y escucharte decir Mi ciego fiel Mi gran gozo Mi cruz Señor Con tu fidelidad Es hasta las nubes Es hasta las nubes Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Por tu fidelidad Por tu fidelidad Hoy estoy aquí Por tu fiel amor Que es inagotable Que es inagotable Y aunque el hombre Sea infiel Tú permaneces fiel Tú permaneces fiel De generación A generación Es tu fidelidad Es tu fidelidad Es tu fidelidad Que es inagotable Que es inagotable Quiero ser fiel Quiero ser fiel A ti Hasta el final Y escucharte decir Mi ciego fiel Que es inagotable Que es inagotable Y servirte Y servirte es el honor Más alto Tú eres todo Tú eres todo para mí Que es inagotable Que es inagotable Que es inagotable Que es inagotable Y servirte es el honor Es el honor De todo De todo El pueblo Y Señor De rey Su mirado Y nada se compara El honor Más alto En esta tienda Que es servirte a ti Rey eterno Glorioso Además Serés un rey Dios de amor Dios de amor Dios que entregaste A tu hijo Por nosotros Oh Cómo no servirte Y amarte Y vivir Para ti Para adorarte Mi Señor Yo te amo Te amo Y servirte es el amor Y vivirte es el amor Que eres el amor Y vivirte es el amor Y vivirte es el amor Escúchame decir, mi ciego fiel, un gran rostro de tu Señor Porque dice el Señor, yo miro el corazón, yo no miro lo que mira el hombre Y yo sé que tú has pensado a veces, que yo no veo todo lo que tú haces Pero yo lo veo, yo sé con qué corazón tú me sirves Cómo haces cada cosa en tu vida, si es para mí o no lo es Yo soy el Dios que escudriña la mente y que pesa el corazón Yo sé exactamente de qué está lleno cada corazón Y quiero que sea tu corazón lo que me entregues Y que todo lo que hagas, como yo lo he establecido en mi palabra, dice el Señor Sea de hecho o de palabra, lo hagas como para mí Que aprendas a amarme y a servirme Que aprendas a buscarme en todo lugar y en todo tiempo Dice el Señor, tu adoración a mí, tu servicio a mí No debe limitarse ni depender de un lugar o de una circunstancia Antes tú eras siervo, esclavo del pecado Pero ahora, al venir a mí, dice el Señor Habiéndote hecho libre yo, es para ser siervo de la justicia Es para servirme a mí con todo tu ser Para amarme con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas Para darme todo tu corazón Dice el Señor Yo daré un nuevo entendimiento A mis siervos y a mi iglesia De lo que significa en verdad Servirme a mí De lo que es una vida ferviente en el Espíritu De lo que significa en mi palabra Una vida piadosa Una vida consagrada realmente a mí, dice el Señor Me he complacido Con su adoración y su servicio Y voy a traer tiempos nuevos Y te daré descanso Y te daré reposo Y vendrá un refrigerio de mi presencia Una frescura para mi iglesia Mi bondad manifestándose y derramándose En tantas maneras Que solamente doblarás tus rodillas De gratitud y adoración Porque yo soy bueno Porque quiero bendecir a mi iglesia Dice el Señor Damos gracias Señor por tu palabra Y la recibimos Y tú recibes esta palabra Señor levanta tus manos Y dile yo quiero Yo quiero Señor Esto que tú quieres dar a tu iglesia Lo necesito Y lo recibo por fe Te doy gracias Y Señor quiero aprender A servirte en un nivel más alto A hacer todo de hecho Y de palabra para ti De expresar con mi vida Que tú eres mi Rey Que es la verdad Que no son solo palabras Que eres el Rey Soberano Que tú gobiernas en mi corazón Y de expresar con mi vida 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 Cierra el estrado de tus pies Escogiste mi corazón Para vida Creador de todas las cosas que hay Eres la imagen visible Eres la imagen visible del Dios Invisible Invisible Jesús Te desbocaste de todo Tomaste forma de siervo Siendo el Rey Supremo Entregaste tu vida en la cruz Para darme salvación Mi obediencia a ti Mi Señor Es mi verdadera adoración Jesús Hijo de Dios Te adoraré Por la eternidad Fiel a ti Permaneceré Encuentra a ti Un verdadero adorador Rey soberano Rey soberano Hábitas en luz Inaccesible Inaccesible Eres Santo Aunque el cielo es tu trono Y la tierra Y la tierra y el estrado De tus pies Escogiste mi corazón Van a brindar Encuentra a ti Encuentra a ti Encuentra a ti Inaccesible 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 Te desbocaste de todo Tomaste forma de siervo Encuentra a ti Te desbocaste a ti Dios Te desbocaste a ti Mi Señor es mi verdadera adoración Jesús, vivo en Dios Te adoraré por la eternidad Y aquí permaneceré Encuentra en mí un verdadero adorador Oh Jesús, Jesús Hijo de Dios Te adoraré por la eternidad Y aquí permaneceré Te encuentro aquí un verdadero adorador No se trata de un lugar Es por medio de ti Que hoy al Padre me lo doy Adoraré A ti, el único Dios Te adoraré por la eternidad Que hoy al Padre me lo doy De los siglos de los siglos Amén 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 Amén